Yo los invito a ustedes a que participen en contribuir. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo yo cambiar al mundo? No es necesario que vayan a llevar comida a África a los niños que se están muriendo de hambre para cambiar el mundo. Lo primero que hay que hacer es empezar por hacer mi trabajo y hacerlo bien.